La Iglesia de Jesucristo Vosotros venís, habéis venido más veces, tenéis bastantes caras nuevas, los que han venido la primera vez, vosotros han venido anteriormente también, alguien que haya venido la primera vez, usted, muy bien, pues bienvenido. Vosotros vamos a hablar de Suma Bhagavad Gita, que, como sabéis, es el libro, como la Biblia de la India, es el libro por excelencia del conocimiento trascendental, donde se da el conocimiento básico acerca de la posición de la suprema personalidad de Dios y de la posición del Jivadma, o la entidad viviente. Un conocimiento dado para, que crees a mi moda, para que la entidad viviente pueda progresar desde la forma de vida que lleva en este mundo material, generalmente bajo la ilusión de la creencia o la convicción de que en este mundo material podemos ser muy felices y satisfacer todos nuestros deseos. Vemos como, como se hace una casa, como para vivir cientos de años aquí y crear una gran familia y todo ese tipo de cosas que hacemos aquí, en este mundo material, mientras que vivimos aquí, pero que el Bhagavad Gita nos dice, como que no debemos de poner toda nuestra energía, ni gastar toda nuestra potencia, nuestra existencia, nuestra inteligencia, nuestra fuerza vital en estos asuntos materiales. Porque estos asuntos son todos temporales. Hoy están, pero ayer no estaban y en el futuro no estarán. Entonces, en algo así, pues, el Bhagavad Gita nos explica cómo San Crisano dice, no perder vuestra vida en eso. Porque si realmente podéis elevar vuestra conciencia a una conciencia divina, vais a conseguir mucho más felicidad, vais a vivir mucho más pacíficos, mucho más ecuánime, mucho más, y finalmente mucho más felices. Entonces se trata, este conocimiento se trata, o lo da Krishna, simplemente para hacer a la gente feliz. Vamos a leer del capítulo 4 del Summa Bhagavad Gita, que se titula Conocimiento Trascendental. Voy a leer primero el sángelto, y después la traducción y significado. Traducción. La personalidad de Dios dijo, tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no. Oh, subyugador del enemigo. Es un verso que le habla Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. En el Brahma Sanjita 5.33 se encuentra la información de que hay muchísimas encarnaciones del Señor. Allí se dice, Yo adoro a Govinda Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, quien es la persona original, absoluta, infalible y sin comienzo. Aunque él se expande en una cantidad ilimitada de formas, aún así es la misma persona original, el más antiguo y la persona que siempre se ve como un joven lozano. Esas eternas, bienaventuradas y omniscientes formas del Señor, por lo general, no las entienden los mejores eruditos védicos, pero siempre se les manifiestan a los remotos puros. También se afirma en el Brahma Sanjita 5.39. Yo adoro a Govinda Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, quien siempre se encuentra en diversas encarnaciones, tal vez como Ram, Indusimha, así como también en muchas encarnaciones. Naciones secundarias, pero quien es la personalidad de Dios original, conocido como Krishna, y quien además se encarna personalmente. También en los Vedas se dice que el Señor, aunque es aquel que no tiene igual, se manifiesta en infinidad de formas. Él es como la piedra Valduria, que cambia de color y aún así sigue siendo la misma. Todas esas múltiples formas las entienden los devotos puros, pero no se puede entender mediante un simple estudio de los Vedas. Devotos tales como Arjuna son compañeros constantes del Señor, y cuando quiera que el Señor se encarna, los devotos asociados también se encarnan, para poder servir al Señor de diferentes maneras. Arjuna es uno de estos devotos, para poder servir al Señor, y de este verso se deduce que unos millones de años atrás, cuando el Señor Krishna le habló, el Bhagavad Gita, al Dios del Sol, Viva Ram, Arjuna también estaba presente. Haciendo otro papel. Pero la diferencia que hay entre el Señor y Arjuna, es que el Señor recordaba el incidente, mientras que Arjuna no lo recordaba. Esa es la diferencia que hay entre la entidad viviente, parte integral, y el Señor Supremo. Aunque Arjuna se le trata aquí como el poderoso héroe que podía subyugar a los enemigos, no obstante, es incapaz de recordar lo que había ocurrido en sus diversos nacimientos pasados. De modo que un antidad viviente, por lo grande que pueda ser desde el punto de vista material, nunca puede ser igual al Señor Supremo. Cualquiera que sea un compañero constante del Señor, es sin duda una persona liberada, pero no puede ser igual al Señor. En el Brahma Sanjita, se describe al Señor como infalible, achiuta, lo cual significa que Él nunca se olvida de sí, a pesar de estar en contacto con lo material. Luego el Señor y la entidad viviente nunca pueden ser iguales en todos los aspectos. Ni siquiera si la entidad viviente está tan liberada como Arjuna. Aunque Arjuna es un devoto del Señor, a veces se olvida la naturaleza del Señor. Pero por la gracia divina, un devoto puede entender al instante la condición infalible del Señor. Mientras que un no devoto, el demonio, no puede entender esa naturaleza trascendental. Así pues, estas descripciones del Gita no las pueden entender los cerebros demoníacos. Krishna recordaba actos que había realizado millones de años atrás, pero Arjuna no podía recordarlo, pese al hecho de que tanto Krishna como Arjuna son de una naturaleza eterna. También podemos destacar aquí que un antidad viviente olvida todo debido a su cambio de cuerpo. Pero el Señor recuerda por qué no cambia. Su cuerpo es Sa-chi-sananda. Él es Salveita, que significa que no hay diferencia alguna entre su cuerpo y él mismo. Todo en relación con él es espíritu, mientras que el alma condicionada es diferente de su cuerpo material. Y como el cuerpo y el ser del Señor son idénticos, su posición siempre es diferente a la posición de la entidad viviente ordinaria. Incluso cuando él desciende al plano material, los demonios no pueden acomodarse a esta naturaleza trascendental del Señor, que el propio Señor explica en el verso siguiente. Traducción de nuevo. La personalidad de Dios dijo, tanto tú como yo, hemos pasado por muchísimos nacimientos. Yo los puedo recordar todos, pero tú no. Oso yugadán viene de mí. Por eso, en el otro lado, los hombres de Dios. Por eso, en el otro lado, los hombres de Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice que es transcendental y que al mismo tiempo es como la joya vaiduria. Dice que cambia de color y aún así sigue siendo la misma. Igualmente la personalidad de Dios aparece en muchas diferentes formas de acuerdo a las diferentes funciones que hace en relación con sus devotos o en relación con este mundo material. Para la creación de este mundo material, Krishna toma o desciende en la forma de diferentes avataras, como son Mahavishnu, que es de donde provienen todos los ingredientes materiales que forman el cosmos. Dice que es como el alma de este universo material y que mantiene toda la manifestación cósmica. Y Shirda Kasayivishnu, otra forma de Vishnu, que entra en el corazón de cada entidad viviente. De aquí podemos entender que nosotros no somos los únicos que estamos dentro de nuestro cuerpo. De hecho, vemos que nuestro cuerpo funciona bajo leyes y normas que nosotros no tenemos ni la más remota idea de cómo es. Nuestro corazón ahora está latiendo, no tenemos ni conciencia ni por qué, ni cómo, ni si en un momento dado se parara, qué podíamos hacer. Nuestro sistema respiratorio también está funcionando, nuestra sangre, nuestra sangre dentro de nuestro cuerpo está fluyendo por diferentes partes del cuerpo, desde la punta del dedo gordo del pie hasta la punta de la cabeza arriba, nuestro cerebro. Igualmente, nuestro estómago está funcionando también haciendo diferentes, segregando diferentes cubos para hacer la digestión. O sea, tantas cosas están ocurriendo dentro de nuestro cuerpo, que nosotros somos totalmente inconscientes y no sabemos ni bajo qué principios o leyes o formas, ni por qué, ni para qué, eso está ocurriendo. Pero aún así, debido a la ilusión, pensamos que somos los dueños de este cuerpo. Yo soy el que mantiene mi cuerpo. Yo necesito poner en mi cuerpo muy buena ropa, quiero hacer que mi cara se vea en todos los escaparates de Madrid y que salga en la televisión, que yo soy un buen artista ahí. Quiero disfrutar mucho con mis sentidos, comer muy bien, dormir muy bien. Absorpto completamente en nuestro cuerpo, nos miramos al espejo a ver la nariz, como la tenemos hoy. La nariz, los perros, las orejitas, las pendientes, un cuándo, ¿no? Que estamos en la camisa, a ver, los músculos, los bíceps, los trípes, los pectorales, ¿no? Una ilusión total. No somos los únicos que estamos dentro de este cuerpo, no somos quienes mantenemos este cuerpo, no somos quienes hacemos funcionar este cuerpo, y este cuerpo ni siquiera sabemos por qué lo tenemos. o cómo se hace. ¿Alguien aquí tiene idea de cómo su cuerpo, cómo hacer un cuerpo humano? ¿Algún médico? ¿Algún médico? ¿Algún gran científico que sepa cómo hacer un cuerpo humano? Muy complejo, demasiado complejo. Estamos hablando de una pequeña creación de este mundo material, de esta naturaleza. ¿Qué decir? ¿Qué decir? ¿Cómo poner todo esto en funcionamiento? Se dice que hay tan solo un órgano en nuestro cuerpo que es autónomo completamente. ¿Sabes cuál es? Sí, bueno, algo de un órgano físico. ¿Qué es un corazón? Corazón. Corazón es el único órgano autónomo, ¿eh? En que empieza a tardar el tiempo, ¿no? Empujando, haciendo fluir la sangre para través de todo el cuerpo, para que todo esté funcionando. ¿Y de dónde viene la energía? ¿Estamos nosotros conscientes diciendo, vea, va, 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 va. No, que funciona. O sea, estamos en una máquina que, igual que si nos ponemos en el coche, ¿no? En el coche vamos, voy a 120 por hora, 130 por hora. Amigo mío, está sentado en un sillón. Es verdad, tú no, igual no eres capaz de correr ni dos kilómetros, igual, ¿no? Pero, por la fuerza del vehículo, del motor, ¿no? Todo el, toda la parafrenalia que constituye el coche, pues, es que, vuelve uno y a esa velocidad, y quiere decir, se te monta en un avión. Entonces, estas descripciones que se dan aquí, de cómo el Señor Supremo influencia toda esta energía material cósmica, y cómo, no solamente ya el cosmos, sino también, como hemos estado explicando, acerca de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo material, cómo está funcionando de una cosa tan, de una forma tan maravillosa, y, de una forma también bastante, o sea, desconocida para nosotros. Y Crisant le está diciendo a Arjuna, en este verso, dice, en verdad, tú y yo hemos pasado por muchos nacimientos, o sea, aunque tú has nacido muchas veces. Esto también Crisant nos lo está diciendo a nosotros, el Bhagavad Gita lo habló a Arjuna, porque Arjuna, que era un gran devoto del Señor, un devoto puro del Señor, pero él se puso, por la influencia de la legión mística de Crisant, bajo esa confusión, en el campo de batalla de Kuruksetra, y por medio de esa confusión, él se refugió en Crisant como su maestro espiritual, como su muro, para que lo instruyera. Y al mismo tiempo que instruía Arjuna, para instruir a toda la humanidad. Entonces Crisant nos está diciendo que tanto yo como tú hemos pasado por muchísimos nacimientos. Somos conscientes de eso, que hemos nacido muchas veces, que hemos tenido muchas veces muchos cuerpos diferentes, que los que ahora son de Madrid, aunque hace 80 años eran de Barcelona, y los que ahora han nacido, que hay que ser algún americano, pues a lo mejor eran otra vida hindú, o los que se llamaron hindúes, a lo mejor en otra vida eran de África, o eran rusos. Esta es la, se llama la energía ilusoria del Señor Supremo. Entonces Crisant dice a Arjuna que ya hemos pasado con mucho nacimiento, pero yo lo puedo recordar, pero tú no. Entonces esa es la diferencia entre la superior personalidad de Dios y la entidad viviente común. De que nosotros no podemos recordar. A veces hacen regresiones, o psicólogos hacen, que alguien puede recordar, incluso algún idioma de otras vidas, o donde vivió, algunas cosas, algunos detalles, pero bien, aunque se pueda recordar algo de otras vidas, no exactamente cuál fuera la posición, o cuál la diferencia entre, ya sea en esta vida, o en la vida pasada, o en la pasada a la pasada, o hace tres vidas, o hace cien vidas, cuál es la, para qué, qué sentido tiene esta vida, qué sentido tuvo mi vida pasada, y qué sentido van a tener también mis vidas futuras. Porque ahora también estamos con nuestras actividades, ahora, hoy las hablábamos, estamos dibujando, como suponete, hay aquí un cuadro, estamos dibujando nuestro siguiente cuerpo, que vamos a tener dentro de veinte años, de cincuenta, de cien. Estamos dibujando con nuestras actividades actuales, van a crear unas reacciones en la naturaleza, debido a nuestras actividades físicas y mentales, y a nuestros deseos, estamos dibujando nuestro próximo cuerpo, en un determinado sitio, de un determinado color, con unas determinadas características, con unas determinadas cualificaciones y descualificaciones. O sea, somos dibujantes de nuestra próxima vida. Ese dibujo lo hacemos con dos aspectos. Uno es con las actividades que hacemos, nuestro karma, y otro con nuestro deseo. El deseo con el que hacemos la cosa. Y el deseo que tenemos en relación con el disfrute que queremos. Queremos disfrutar de cierta cosa, de una cosa o de la otra. De comer muy bien, de mucha vida sensual, o de mucho prestigio. Entonces, eso en combinación con las acciones que hacemos en esta vida, forma un determinado tipo de cara, de cuerpo, en una determinada familia, en un determinado país, con determinadas características. O sea, que nadie, en verdad, se debe lamentar de nada. Si es feo, guapo, viejo, joven, negro, blanco, amarillo, pobre, rico. porque es justo lo que tenemos es lo que hemos pintado hace unos pocos años. Por ello, la entidad viviente está sin el poder de elegir acerca de su futuro, mediante su creación personal, ni siquiera de su presente. ¿Qué es lo que me va a ocurrir ahora? ¿O qué es lo que no me va a ocurrir? ¿O si voy a ser feliz? ¿O si no voy a ser feliz? Porque todo depende de otras, de las reacciones que tengamos de otras existencias. Entonces aquí, finalmente, el balabaguita todo este conocimiento que está dando. Esto se llama conocimiento trascendental. Conocimiento trascendental quiere decir conocimiento de lo que está más allá de la materia. Este conocimiento está más allá de esta naturaleza física material. Tan solo podemos entenderlo, como aquí dice, cuando una persona utiliza su conciencia humana desarrollada, su inteligencia, para entender aquello que está más allá del alcance de los sentidos materiales físicos. Porque entender solamente lo que nuestros sentidos materiales nos dictan, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro oído, eso ya lo hacen los perros, los cerdos, camellos, cualquier animal entiende solamente lo que los sentidos le dicen, le dicen. Pero el ser humano tiene una inteligencia, una conciencia desarrollada para entender aquello que está más allá del alcance de los sentidos materiales físicos. Incluso más allá de lo que de la mente de la inteligencia. O sea, lo trascendental. Entonces, este conocimiento trascendental que estamos hablando de la transmigración o la vida del alma más allá de este cuerpo, ya sea en esta vida o en vidas pasadas o en vidas futuras, se llama conocimiento trascendental. Y si queremos entenderlo realmente bien y queremos sacar verdaderos provechos de este conocimiento, entonces tenemos que tomar refugio en el ser supremo trascendental, en la suprema personalidad de Dios. Él existe más allá de este mundo material, su cuerpo aquí significa Sachi Set, eterno, ship, pleno de conocimiento, no hay ni pizca de ignorancia, en él, puesto que es el origen, la fuente de todo el conocimiento, tanto material como espiritual, es la fuente de todo el conocimiento. Y también Ananda, Ananda significa bienaventuranza, felicidad. Todo lo que buscamos nosotros en este mundo material, a través de nuestros planes, a través de nuestras acciones, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, finalmente para intentando buscar la felicidad. Pero esa felicidad, ¿qué se dice? Sachi Tananda, en los medios, la escritura se explica. La fuente de toda la felicidad es la suprema personalidad de Dios. En este mundo podemos tener de vez en cuando alguna pizca, un poquito, de felicidad, familiar, de felicidad, por nuestra, una buena economía, por una buena salud, buena fuerza, o tener una buena inteligencia, o desarrollamos diferentes tipos de artes, podemos pintar muy bien, o podemos ser muy rápidos, o darle muy bien a esto, aunque crezca la pelota, con el palo para que llegue muy lejos, darle muy buenas patas al balón, ser un granfo budista. Entonces podemos hacer grandes poemas, o sea, podemos intentar buscar felicidad, a través de todas estas cualidades, a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, pero todo eso es temporal, todo eso es el chasquillo, como el flash, cuando estás una foto, queda un flash. Igualmente, la vida material es un poco así, como un flash, que cuando te das cuenta, ya ha pasado, es lo único que te queda un reflejo. Y eso, para que sea pobre, no lo he experimentado todavía, pero el que ya ha pasado de los 50, lo que hay aquí, ya que ha pasado de los 50, o que está en los 60, puede entender, entonces puede entender cómo realmente la vida humana está en corto, está en corto de vida humana. Entonces, por ello, es que hay que aprovecharla muy bien, porque en verdad es una gran oportunidad, una gran riqueza que tenemos, porque podemos comprender lo trascendental, pero para ello debemos de buscar en el lugar adecuado. Una historia de un hombre que era muy pobre, y era tan pobre, pero tenías las necesidades básicas, entonces fue un gran astrólogo, y todo desesperado a preguntarle por qué soy tan pobre, ¿cómo podría conseguir algo sin dinero? Entonces el astrólogo miró su carta y dice, guau, si en verdad tú eres pobre, ese tipo de lectura es millonario, ¿qué millonario? ¿cómo no ser millonario? Sí, a ver, a ver, es que tu padre en verdad te ha dejado un gran tesoro, me parece que tu padre se murió en un viaje que hiciste, o sea, en un viaje que hice como un extranjero, entonces no pudo decir dónde estaba este tesoro, pero, entonces, bueno, ¿y dónde? ¿y dónde está? Y dice, tú tienes que buscar, pero tú, que se hagan que se hagan que se hagan entonces esa persona se dedicó durante toda su vida a buscar el tesoro de su padre, visitando todos los lugares por donde su padre había viajado, por todas partes que había estado, y finalmente murió sin encontrar el tesoro, y después cuando murió fueron a escarbar un sitio donde le iba a hacer así la pausa en su finca, y resultó que el tesoro lo tenía allí prácticamente al lado de su casa. Entonces, esa es la historia, esa es nuestra historia. Intentamos de buscar por todas partes la riqueza de la felicidad, el conocimiento, la eternidad, buscar el estar bien, estar pacífico, controlar nuestra mente, controlar nuestro sentido, llevarnos bien con todos, mantener bien nuestra familia, ser educados, y tener muchas cualidades, y todo eso lo buscamos de una forma externa, en este mundo material, juntando dinero, comprando, manteniendo riqueza, porque después de mucho duro trabajo, de trabajar en la mente, y todos lo buscamos fuera, pero resulta que esto, esta es la riqueza, este tesoro, lo tenemos dentro de nosotros, nuestro corazón. Cuando purificamos nuestra conciencia, cuando purificamos nuestra mente, nuestra conciencia, es que podemos entender realmente nuestra naturaleza eterna como parte del ser supremo, pero en Satchitananda también es el alma, nosotros también somos plenos de eternidad, de conocimiento, de una virtudanza, pero ahora debido a tantos deseos, tantos suicidados de nuestra mente, tantos deseos materiales, apegos, frustraciones, anhelos, es que no podemos vernos a nosotros mismos. Entonces, el Bhagavad Gita lo que propone un proceso, el proceso de la autorealización. Ese proceso se trata de hacer actividades que purifiquen nuestra vida, que purifiquen nuestra conciencia, que purifiquen nuestros sentidos, para que nos lleven a encontrar nuestra situación normal, natural, porque la situación normal, natural del alma es ser feliz, es la situación espiritual, no material. Entonces, solo que invita todos y cada uno de estos versos del Bhagavad Gita. Entonces, el proceso ha sido traído por cristalismo en su encarnación, como si cristal Chetana Mahaprabhu, Chetana Nityananda, son las virales que se adoran en este templo y están con los brazos abajados y predicando este proceso, que es muy fácil, tan solo se trata de cantar el sagrado y trascendental nombre de la vida. De Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Es así de sencillo. Porque en verdad, sacrificios, austeridades, penitencias y procesos de yoga difíciles y complejos y meditaciones, pocos de nosotros pueden hacer. No puedo decir ninguno. por eso es que Krishna viene de esta forma tan misericordiosa tan solo para poner un proceso muy fácil para poder limpiar nuestra conciencia y poder llegar a la comprensión a nuestra comprensión espiritual mediante este caso Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare entonces están invitados cada día aquí se practica ese proceso desde las 5 de la mañana el que quiera venir a las 9 de la mañana son las 8 a las 8 de la mañana y después también por la tarde también se dan charlas prácticamente cada día de lunes a viernes a las 7 de luna a viernes a las 7 de la tarde como no te lo están invitados a venir y participar en este proceso tan fácil después se puede ir a casa y hacer todo lo que tenga que hacer e intentarlo por otro lado porque la finalidad de la vida finalmente encontrar la felicidad podría estar buscando por otra parte pero venir aquí a favor y buscarlo por este método de purificar la conciencia y llegar a la parte esencial del yo y veréis la diferencia es una gran diferencia de tal forma si queréis preguntar algo que se me deja hablar Si me voy a preguntar, Rafa, que me va a hablar y para explicar, porque yo no le pregunto a Cristo, ¿quién que se conoce en verdad al campo ni un moral de la vida? ¿Podría explicar un poquito? Sí, ese verso es, ya en la calma se me dirá, además yo voy a estar en la calma, se me deja en tu alma, que es más mente y mano que Cristo ordenado. Que aquel que conoce en verdad la naturaleza trascendental de mi nacimiento y actividades no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza mi moral de eterno. Entender a Krishna significa entender todos los Vedas, entender todo el conocimiento. No es si se entiende a Krishna acerca de sus actividades, como aquí hemos estado leyendo, como él es origen, la fuente de toda esta energía material de la manifestación cósmica. También es el origen de todas las entidades vivientes, de cómo eres el creador, de cómo él aparece en miles y millones de formas, en diferentes épocas, con diferentes propósitos, para bienestar de la gente en general. Para que la persona, en todas estas encarnaciones, vemos cómo a Dios se adoran todos los planetas. En la India se adoran a la India, en la África se adoran a Dios. ¿Cómo se hace? Si no a Dios directamente, a un Dios creador o así, pero algo grande, todo el mundo entiende que, incluso el ateo entiende que sí, que hay una organización y hay alguien o algo grande que ha pasado aquí en este mundo. Y por eso todo está funcionando de forma tan perfecta. En todo el mundo se puede dar cuenta de eso. Por ello es que, en diferentes tradiciones, en diferentes culturas, la gente se acerca a Dios de diferentes formas. Pero todo el mundo tiene algún concepto de alguien supremo, de algo superior. Aunque en cada yugo, desgraciadamente, se ha vuelto la gente tan atea, que muchas veces, los personas más, algunos intelectuales o científicos, ¿no? Se trata en todos los esfuerzos posibles por decir que, bueno, con todas mis fórmulas que he hecho, y lo que me doy cuenta es que esto no ha sido creado por nada. Que esto, la única forma de que esto funcione es porque ha sido una explosión y de una forma u otra esto empieza a funcionar, ¿no? Esas afirmaciones las leemos alguna vez en las portadas de los periódicos hoy en día, ¿no? De posadas, de personas con renombre, fama, de científicos, de maestros, ¿no? Y vemos cuán ilógica y cuán irracional son este tipo de afirmaciones, ¿no? Porque, en verdad, si uno es un verdadero maestro, un verdadero científico, y hay algo que no entiende, pues no habla de ello, no lo dice. Igual que se me pone a preguntar sobre las leyes de la constitución de Ghana, país en África, ¿no? No sé, no tengo ni idea de cómo aquello funcione, de qué leyes hay, no hay, si es, ¿no? Entonces, pues simplemente me callo, o pregunto a otro que sepa hacer creer el tema. Pero, sin embargo, vemos como muchas personas que simplemente porque entienden, porque han estudiado una carrera, porque tienen una titulación, empiezan a hablar sobre la creación de todo el cosmos, de todos los planetas, de cómo no te lo han aparecido aquí, y terminan con teorías que si venimos de las abebas, que si venimos de los monos, que si venimos de los cabellos... ...casi... ...cada día dice una cosa, un día dice una cosa, otro día sale cada otra teoría. Entonces, haces llamar científico. Y ciencia quiere decir que tú has hecho una fórmula que la has puesto en práctica y has demostrado que es verdad. Entonces, no hay... Eres un teórico, o sea, una teoría, sí, que puede ser muy bonita, una teoría, pero no te lleves científico, por favor. Es que no sabes, es que no sabes. Y vemos que muchas veces lo que hoy día un principio científico material, dentro de tres meses o seis meses ya ha cambiado, ya ha cambiado otro científico. Entonces, ¿no? Esa es la... una forma de engañar realmente, ¿no? Y vemos como toda la sociedad está sufriendo debido a ese tipo de dirigentes y a ese tipo de maestros que simplemente llevan a la sociedad entera al caos, ¿eh? Porque cuando no se sabe cómo funciona, igual que se te sube en un avión y no sabe cómo funciona, ¿eh? Y te ponen a tocar botón, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿No? Toca un botón, se abre la gana, toma otro botón, igual las ruedas se meten para adentro, ¿no? Es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, de la misma forma, esas personas sin inteligencia, aunque se llaman científicos o filósofos o grandes profesores, pero están dando fórmulas de cómo vivir en este mundo material, ¿vale? Fórmulas sociales o fórmulas educativas, fórmulas científicas, pero que simplemente están llevando a todo el mundo a las ruinas, a las puras ruinas. Nada más. ¿Vale? Fórmulas económicas. No saben simplemente el principio de la economía cuál es. Ni siquiera eso. Cuando hace siete mil años, ya las personas sabían cómo mantener una economía, mantener unos hijos y criar a los hijos y vivir con ellos y tener una casa, más o menos. Ahora, después de siete mil años de progreso y de muchos libros, muchas partes científicas, mucha tecnología, eso está que la gente, alguna gente no puede tener ni una casa. ¿Vale? Cualquier animal tiene un lugar donde dormir y un lugar donde comer. Ahora las personas con tantas fórmulas y después de tantas propuestas y tantas leyes económicas y sociales, o sea, la gente no tiene donde comer. No, no, no. ¿Eh? ¿Eh? A no ser que vaya a Cáritas y le den la comida gratis, no a Cáritas de comer gratis. O sea, estamos en una situación realmente, no es de noción, estamos en una situación muy, muy caótica realmente. Y todo esto es por seguir. ¿Eh? Fórmulas falsas de científicos falsos, de profesiones falsas y de filósofos falsos. ¿Sí? ¿Perdad? Quería decir que yo el otro día me encontré con una señora que estaba llorando y pensé que, bueno, que me voy a sentar a la de ella a ver qué le ocurre, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué estás llorando? Y me dijo, estoy muy triste porque no tengo trabajo y, bueno, porque sí tengo trabajo, pero si me va a acabar el trabajo y la semana que viene ya no voy a tener trabajo y no sé qué voy a hacer. Y entonces yo le dije, mire, le di una tarjeta, una tarjeta de estas, que deberían de llevar todos los que están aquí, bueno, una tarjeta de Sartipona de Krishna, todos los que están en fin, y le dije, mira, si cantas, y canto conmigo. Ale Krishna, si cantas conmigo todos, se llama alegría, ya verás. Ale Krishna, ale Krishna, 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 ale, ale. Ale Rama, ale Rama, Rama, ale, ale. Pues lo que ocurre es que le dije que como el gobierno no cree en Dios y el pueblo tampoco, pues entonces no hay arreglo. Porque si todo el mundo, si el gobierno creyera en Dios, actuaría de otra manera. Y si el pueblo creyera en Dios, también actuaría de otra manera. Y había, hubiera forma de un diálogo y de otra forma, porque antes, en los tiempos antiguos, los reyes, ustedes ya lo saben, los reyes eran, eran reyes puros y estaban para servir al pueblo. Y ahora los que están arriba, sirven al pueblo ni nada, sino que están para engordar sus bolsillos. Y entonces lo que ocurre es que hay mucha tristeza en el corazón de todo el mundo, porque es verdad lo que ha dicho él, que mucha gente, yo lo sé porque estoy en la calle muchas veces, mucha gente no tiene ni donde comer, yo les digo que vengan aquí, ni donde dormir, porque no tienen dinero y porque no tienen trabajo. Y el problema es ese. Que si todo el mundo cogería un poquito de conciencia de que si nos refugiamos en Krishna o en Dios, o como quieran llamar lo mismo, es Dios, si nos refugiamos en Krishna o en Dios, vamos a tener el refugio y vamos a tener segurísimo la oportunidad de tener trabajo y de lo que sea. Porque cuando yo empecé a cantar en la Igreja, Dios, o sea, Krishna me dio todo lo que yo empecé. O sea, el trabajo de todo. O sea, en definitiva, que lo que está ocurriendo, toda la catástrofe que está ocurriendo es debido al ateísmo. Básicamente. No practicar simplemente el conocimiento, ¿no? No poner en práctica el conocimiento. No poner en práctica el conocimiento. Claro que ellos no lo saben, pero no lo practican. ¿Verdad todo el mundo tiene algún tipo de creencia religiosa? Podría seguir su creencia religiosa. Hay principios, por lo menos principios morales, la misma cristiandad, hay muchísimos principios morales buenísimos, que son principios universales para desarrollar. Pero eso, la enfermedad de esta era de Riya, de Kali Yuga es esa, ¿no? Que nadie está interesado, tiene interés en la vida espiritual. La vida espiritual no se quiere practicar. Eso para los que no tengan trabajo. La vida espiritual que vaya a la Igreja y que no tenga trabajo, que ya se haya muerto alguien o que esté viejo ya. Eso es lo que piensan, desgraciados, ¿no? No se da cuenta que en cualquier momento viejo te vas a hacer y finalmente todo lo que tienes también lo vas a perder. O sea, te vas a encontrar en una situación también caótica. Estás de temprano en este mundo material. Todo el mundo, el rico y el pobre. No es que el rico siempre anda derecho, ¿no? Llega un momento en que también la dobla. O sea, es difícil. Pues como dice el refrán, va más le prevenir que curar. O sea, que realmente... O sea, además que cuando se practica un proceso de vida espiritual, tú obtienes resultados tangibles en tu vida, ¿sabes? Sostienes resultados tangibles. Te vuelves mucho más pacífico. Puedes controlar mucho mejor los sentidos. Te libera de muchos vicios. Que te hacen gastar mucho dinero y mucha energía. Te encuentras con otras personas que también están progresando en el mismo sendero. Entonces, puedes tener muchas amistades muy buenas. Al mismo tiempo, hay forma de vida y de trabajar mucho más natural. Para que uno pueda mantenerse. Para que uno pueda mantener su familia. Por ejemplo, quizás aquí en Madrid, el Movimiento de Conciencia de Cristal tiene dos granjas. Donde las personas pueden también practicar la vida espiritual y también materialmente. Poder cultivar también su propio alimento. Entonces, hay muchas posibilidades de que las personas mejoren su calidad de vida. Tanto lo material como lo espiritual. No. 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 Si quieren meditar, pero no saben qué, ¿no? O sea, la meditación, ¿verdad?, es un pensamiento, pero concentrado, ¿no? Esa es meditación. Pero antes de meditar, menos tienes que pensar. Y entonces tienes que definir en tu mente en qué quieres pensar, para luego meditar. Pero si no tienes claro en qué pensar para poderte, o sea, elevar por encima del plano de los problemas, porque los problemas, o sea, todos los problemas que tenemos en esta vida están en el plano físico y mental. ¿Me explico? O sea, todos los problemas que vienen, que tenemos en este mundo es por lo que le ocurra a nuestro cuerpo o por lo que le ocurra a nuestros sentidos, que deseas cosas y no las podemos tener, o no deseas algo y te viene, ¿no? O por cosas de la mente, o sea, deseos, anhelos, frustraciones, o otras personas que quieren dañar tu cuerpo o te sacan, te trillan con impuestos, o que hace frío, que hace calor. O sea, los problemas, todos los problemas están a nivel del cuerpo y la mente, nada más. De ahí para arriba no hay problema ningún. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para liberarse de los problemas? Pues salir del plano físico y mental y llegar al plano espiritual, que es el verdadero plano donde vive el alma, en el estado trascendental. Se da en la Escritura el ejemplo de que alguien puede que haya caído el océano y sea muy buen nadador y esté luchando muy arduamente, porque el océano a veces cae debajo de la ola, a veces puesto arriba, pero es una lucha muy fuerte. Pero si viene alguien y te eleva del agua, aunque sean varios metros nada más por encima del agua ya, todos los problemas del frío del agua, del movimiento del agua, del tragar agua, de la asfixia, todo, ya. Entonces el plano trascendental, el plano espiritual. Y ese plano es muy fácil, el plano trascendental muy fácil de obtener, el área de Karyuva, con la misericordia, Chetana, Chetana, simplemente por cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nuestra conciencia, como ha sido Chira Prabhupada, se eleva a un estrato superior de conciencia espiritual. Entonces ahí ya no tenemos nada que ver con nuestro cuerpo, lo que aqueja en nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestros sentidos materiales, a nuestros deseos, a nuestras frustraciones, a nada de ello. Porque salimos del océano de las leyes de la naturaleza material. Ahora lo difícil es mantenerse ahí, para mantenerse en el plano trascendental uno tiene que tener una práctica para poder limpiar su conciencia para que siempre quiera tomar ese refugio trascendental por encima de los refugios materiales que tenemos en este mundo material. Porque lo normal es cuando tiene un problema, es que se refugia en su mente, en su sentido, en su propia fuerza, en su propia inteligencia, en su dinero, en su familia, en su gobierno, ¿no? Eso es lo propio, lo normal. Entonces cuando uno se refugia en los materiales para solucionar su problema, resulta que, sí, puede que haga un arreglito por aquí, otro arreglito por allá, por un parche, por un parche. Finalmente, la vejez, la enfermedad, la muerte, el hambre, la sed, el calor, el frío. O sea, vienen una y otra vez constantemente, como en el océano, ¿no? Las olas vienen, y van, y vienen, y van, y van. Y no es que cuando se va una ola ya no va a venir más, ¿no? Apenas se está yendo una ola, está viniendo la otra. Se intenta nadar en el mar, apenas se está yendo una y ya viene la otra. A entender que lucha con la otra. Después se va a esa y ya viene la otra. Tiene que hacer otro esfuerzo, y otro esfuerzo, y otro. Lo lucha por la existencia. Entonces, el proceso de conciencia de Cristo es para llevarse por encima de las olas del sufrimiento. De las olas de esta existencia material. Por la cual estamos siempre condicionados y que no tiene solución material. La existencia material no tiene una solución. Creo que era Einstein que decía. No puede arreglar un problema pensando de la misma forma que ha creado ese problema. Si uno tiene un problema, o sea, ha creado un problema y después sigue pensando de la misma manera, intentando solucionar el problema, pues se encuentra con el mismo problema. Entonces, de facto, la solución no es material, la solución es trascendental. Y es fácil, ¿no? Simplemente uno puede, si tenéis Bhagavad Gita, si no podéis adquirirlo en el templo, leer Bhagavad Gita. Tan solo con leer la vibración trascendental de las instrucciones que Cris ha dado al Juna en este libro, este Salvadorismo, señor Bhagavad Gita, ya uno puede entender, ¿no? O sea, la diferencia entre lo que es el cuerpo, lo que es la mente, y lo que es el ser o el alma. Y también, como te dice, está habiendo descripciones tan maravillosas acerca de quién es el ser supremo. Y no hay que abandonar nada, que no tenga que dejar a su trabajo, a su familia, a sus hijos. No se trata de eso. Se trata de que, mediante la práctica de un proceso espiritual, el canto, la lectura, empecemos a saborear ese plano trascendental, ese trato trascendental. Que todas las personas santas hablan, que está más allá de nuestra mente, de nuestro sentido. Entonces, cuando empezamos a saborear ese plano trascendental, esa atmósfera espiritual, de una forma natural, nos vamos a ir apegando a ese sabor superior, a ese mucho superior. Entonces, todas las cosas, todos los gustos materiales, todos los sabores materiales que todavía, a los que todavía estamos aficionados en este mundo material, que todavía deseamos tanto, o los lamentamos tanto porque no los tenemos, eso poco a poco se va a ir apagando. Como un fuego al que no le echan más fuego, un fuego que ya no le echan más combustible, pues poco a poco va perdiendo la fuerza, va perdiendo la fuerza, va perdiendo la fuerza. ¿Quieres comentar algo más? En ese verso, Krishna habla de qué recuerdos, de espirituales o materiales de ambos. Y la siguiente pregunta es, si vos recuerdos materiales nos ayudan a avanzar en desarrollo personal, espiritual. y los recuerdos materiales, los recuerdos materiales. Pero aquí dice que yo he pasado, tú y yo hemos pasado por muchísimos nacimientos, yo los puedo recordar todos, pero tú no. ¿Qué quiere decir eso? No recuerdas, ambos, materiales y espirituales. Claro, si lo que está aquí, ya está. Materiales se refiere a ambos, de uno de los otros. O sea, Krishna está completamente olvidado de su nacimiento previo, de su vida pasada. Entonces, con los recuerdos nos podría ayudar a avanzar, como pero espiritualmente también, ¿no? Depende de qué tipo de recuerdos son, por ejemplo, relativos, recuerdos materiales. No necesariamente. Nos pueden enredar más en la existencia material, o nos pueden anondar debido a lo amargo. Porque todos queremos disfrutar, ser felices, pero no sé si la existencia material lo que nos da es amargor. Fustos muy amargos. Entonces, recordar eso, cuando se nos hace pensar, por favor, Dios mío, ayúdame, no hay algo más. Entonces, digamos, la frustración o los golpes que la energía material nos da, muchas veces nos hacen reflexionar. Porque ese es el objetivo del sufrimiento, finalmente, ¿no? Igual que el padre, ¿para qué castigas al niño? No porque quiere, el padre muchas veces sufre más que su niño cuando lo castiga. Pero tiene que castigar para que no haga cosas que en el futuro le van a ser muy perjudiciales para él, y le hagan daño. ¿Me explico? Entonces, igualmente, ese sufrimiento, estos malos pensamientos, o sea, malos recuerdos que tengamos del sufrimiento que habíamos tenido y tal, nos sirven para que, digamos, ya está. ¿Lo quiero? Por favor. Dios. Los recuerdos que nos trae el dolor por el sufrimiento, nos pueden, por los recuerdos que nos trae, por ejemplo, la felicidad y nos acuerdos de la felicidad y los sentimientos buenos, eso nos puede servir para, también para el desarrollo espiritual, ¿no? Por ejemplo, si hemos conseguido algunos resultados buenos en vidas antepasadas, pues nos puede servir en esta vida para avanzar más rápido, o ser más prácticos en la... Sí, pero la entidad viviente es limitada, por lo tanto, no tiene la capacidad de poder recordar ni los buenos ni los malos de la vida. Está condicionado por mucho que quieras. ¿Ese límite que nos impone? La naturaleza propia de la alma, somos diminutos, alma-átoma, somos infinitesimales, alma-átoma. Entonces nosotros somos los que nos imponemos los límites, o...? No, la naturaleza nos pone esos límites. La naturaleza y nuestra propia existencia como partes del todo, de nuestra propia constitución. Somos seres espirituales que sí, que en unión con el Supremo, podemos ser trascendentales y tan poderosos como para poder salir de este mundo material. Pero si nos desconectamos del Ser Supremo, simplemente perdemos toda la capacidad para poder liberarnos. Igual que un animal, un gusano del excremento, está ubicado cada día como excremento, cada día. Porque está condicionado por ese cuerpo, por ese tipo de mentalidad. Entonces cuando más conexión con Krishna, menos mil límites tenemos. Menos límites, sí, claro. Porque hay ilimitados. Entonces, ponernos en contacto con ilimitados, vamos obteniendo esa cualidad, por lo menos no exactamente como Dios, porque la ansiedad del diente se implica que nunca hay como Dios, nunca hay Dios. Pero sí en el sentido de que podemos obtener nuestra posición Satchitananda, de felicidad, conocimiento y eternidad en relación con Dios, que es nuestra posición constitucional natural a la cual estamos plenamente felices, plenamente satisfechos, full, sellenos, completo. ¿Y qué consiste entonces la conexión con Krishna? Muy fácil. Pero ya lo hemos cantado. No hay que inventar nada. Ya los grandes maestros, los grandes místicos, los grandes santos, sabios, ya nos viene explicando hace miles de años. No hace parte que inventemos una nueva de esta tuya, es muy sencillo. Como una hora de cantar y de practicar más el canto, pues lo dejamos aquí ahora. Muchas gracias. Si no preocupa de ti, la, no me va a decir que aquí, 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 la, no me va a decir que aquí. Adiós.